Al ayudarnos a nosotros, ayudamos también a otras personas y también decoramos de manera satisfactoria nuestros hogares. Se ha hecho viral en redes sociales el mercado artesano de La Progreso en calle Durango, en donde ya se encuentra mercancía navideña totalmente hecha a mano y esto fue lo que encontramos. Podemos observar que hay adornos de todo tamaño y colores, diferentes figuras como animales, collares, flores, nochebuena, adornos a santos, árboles navideños muy diferentes a los que conocemos y hasta venados. A pesar de que ya estamos por comenzar las fiestas navideñas, la contingencia sanitaria en la que nos encontramos por COVID-19 sigue causando que las ventas sean bajas. Mira, desafortunadamente el año pasado, debido a la contingencia, las ventas se redujeron bastante. Esperemos que este año realmente las ventas suban un poco más. Gracias a que el semáforo verde, esperemos que podamos sacar un buen, o tener un buen provecho económico. Los locatarios piden a la ciudadanía que les apoyen ampliamente con sus compras. Que se den la oportunidad y que nos apoyen económicamente para comprar nuestro producto y así podamos salir adelante todos juntos. Pese a que ha sido un año difícil, estamos a tiempo de poder celebrar el último mes lleno de nostalgia, amor, comida, familia y amistades. ¿Qué esperas para venir y hacer tus compras? Con imágenes de Cecia Lozano y Paola Castellanos para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.